¿Te acuerdas? Aquellos cuentos de mierda De príncipes y princesas Rotando por tu cabeza ¿Recuerdas? Las risas y humillaciones Siempre las mismas canciones Tú no puedes, ellos sí ¿Recuerdas? Que un día te hiciste fuerte Trompiste todo lo oscuro Y empezaste a vivir ¿Recuerdas? Que el camino no fue fácil Que aunque el odio se disfrace Siempre va detrás de ti Y sabes que la celda es invisible No puedes sentir te libre Si no ves la libertad Y sabes que la celda es invisible No puedes sentir te libre Si no ves la libertad ¿Recuerdas? ¿Aquellas miradas y dientes? De defenderte con uñas y dientes No tuviste otra opción ¿Recuerdas? Que una vez encerraste tus miedos Tentaste borrar los recuerdos Y no fue la solución ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Que un día te hiciste fuerte Si no ves la libertad Y sabes que la celda es invisible No puedes sentirte libre No puedes sentirte libre Si no ves la libertad Y sabes que la celda es invisible No puedes sentirte libre Si no ves la libertad Y sabes que la celda es invisible No puedes sentirte libre Y sabes que la celda es invisible Si no ves la libertad